Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el ojo, pongo la baja, ojo por ojo, la manta, déjate porainte, poco a poco, muere quien miente. y 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